Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo tutorial, una nueva batalla Bueno, este video la verdad me lo han reclamado muchísimo, hay muchísimos comentarios Xiaomi Poco X5 Pro, lo voy a enfrentar el día de hoy, el 5G, ¿no? Al nuevo Xiaomi Redmi Note 12 Pro, 5G también Entonces vamos a ver cual de estos dos va a ser el rey, por lo menos hasta ahora Hasta que lleguen nuevos dispositivos, vamos a ver cual nos va a ofrecer el mejor rendimiento Esto hablando en temas de juegos o cuando vamos a ejecutar aplicaciones que son muy pesadas Que requieren de un funcionamiento realmente fuerte, pesado Entonces vamos a desarrollar unas aplicaciones con las cuales vamos a medir potencia Vamos a medir fluidez, vamos a ver el color en las pantallas Ahora, cabe aclarar que por este lado tenemos una pantalla AMOLED en el Poco X5 Pro Por el lado del 12 Pro 5G tenemos una pantalla OLED Entonces tal vez ahí se vaya a ver una diferencia en el tema de los colores Pero lo que vamos a ver acá realmente es cual es más potente Así que amigos, los invito para que se pongan cómodos Pero antes, si ustedes quieren apoyar este canal Ahí en la parte de abajo está la barrita que dice suscribirse Si le dan click automáticamente van a quedar suscritos al canal Es gratis y a cambio van a recibir videos como este Todas las semanas ¿Qué van a hacer con estos videos? Obviamente van a tener la opción de escoger el dispositivo que más les conviene Así que nada amigos, pónganse cómodos Pero antes, vamos con la intro Y entonces vamos a empezar con el apartado del encendido Entonces, lado izquierdo Poco X5 Pro 5G Lado derecho Note 12 Pro 5G Vamos a ver quién se gana este primer puntico en el apartado de encendido Obviamente quien gane acá, pues no significa que vaya a ganar la batalla Vamos a tener que esperar las demás pruebas Porque las que vienen son realmente las pruebas de batalla Esas pruebas que nos van a marcar realmente Cual de estos dos dispositivos es muchísimo más rápido, muchísimo más potente Y por ende, ya con esos resultados, pues vamos a dar nuestro veredicto Cual de estos dos es el más recomendado Vamos a ver cuál es el rey de la gama media Por lo menos hasta lo que va corrido de este año Entonces, vamos a esperar acá un momento Ahí ya encendió primero el Note 12 Pro Este de acá Ahí ya tenemos este puntico asegurado Vamos a esperar a que termine entonces El X5 Pro y de esta manera vamos a ver Cómo se ejecutan, cómo se desarrollan las demás pruebas Listo, aquí ya está cargando el software Pero entonces el primer punto ya va para este Xiaomi Redmi Note 12 Pro Primer puntico Y ahora sí vamos a empezar con las pruebas de potencia Las que realmente van a definir este enfrentamiento, esta batalla Primero, la aplicación 3DMark nos va a permitir hacer un test que se llama One Life 1, 2 y 3 Listo, lo voy a colocar de manera horizontal Aquí vamos a ver un poco la fluidez, los gráficos Así que estén muy atentos, ya regreso con ustedes Llamas 2, lo voy a colocar de manera horizontal Música Llamas 3, 2 y 3 Llamas 3, 3 Llamas 3, 2 y 3 Llamas 4, 3 Llamas 3, 4 Llamas 4, 2 Llamas 4, 5 Llamas 4, 5 Llamas 5, 6 Llamas 4, 6 Llamas 4, 6 Llamas 5, 8 Llamas 5, 7 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!